Mi nombre es Eder Ahurre, soy diseñador de moda y tengo mi atelier en Portugalete. Trabajamos tanto prendas a medida como colecciones de preta porter. Y luego también tenemos una línea más comercial de camisetas, sudaderas, cosas que lleva la gente en su día a día. Cuando Bilbao Centro me propuso participar en este evento, por decirlo de alguna forma, en esta colaboración y sobre todo inspirándonos en Bilbao, en el Gran Bilbao, tuve muy claro en qué me iba a inspirar. Qué iba a ser la tradición, la modernidad y sobre todo en el diseño y en la escultura. Para definirla o para transmitirla la tradición he empleado el paño, que es un tejido que se utiliza desde hace muchísimos años, que es un paño de lana virgen 100%, que recordaremos todos los de nuestras amamas y de nuestras aditites, llevando los clásicos tabardos. Mezclándolo también con tejidos más modernos, como pueden ser los tejidos técnicos, e incluso también los impermeables, haciendo un guiño al clásico chubasquero, que tanto nos representa aquí en Bilbao por el tema del tiempo, etc. En cuanto al diseño y la mezcla de la arquitectura, que soy un gran apasionado, he querido jugar muchísimo con los volúmenes y las superposiciones. También tirando un poco de la clásica inspiración que suelo emplear en mis colecciones, que es Cristóbal Valenciaga, jugando con una especie de semifit, que es una especie de cinturón que ciña la parte delantera y luego la parte de atrás la deja con una especie de capa, que para mí, sobre todo en los años 50, 60, identifica mucho a ese Bilbao glamuroso, cuando la mujer lleva unas piezas exquisitas por la calle, de absoluta calidad, y es un poco el reflejo y la mezcla de ese conjunto de cosas que he querido plasmar para Bilbao Centro. ¡Gracias!